Un poquito más, ¡el grito de las mujeres! Y así seguimos, ¡vámonos! Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trato Solo la muerte es ausencia No volverás a mi lado Dijiste, ¡no volveré! Cuando a partir de atrás salvas Ya no me gusta este rato Tus caricias son amaldas Si es que a mis versos pidieron ¡Vámonos! 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 por aquel bar no esperes todo el río Debes sacar tu boleto antes que caiga la piel porque yo cambio de piel el último de diciembre Las nubes vayan a la cuela inquietos secan las palmas la ausencia me da nostalgia el verde me da esperanza para que vean que también las mujeres pueden y bueno ahora nos vamos a ir con una canción una de nuestras preferidas no no no